Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia, E-mail, Seron WhatsApp, Almidivia, Libia, AFP. Los cuerpos de tres bebés han sido encontrados y un centenar de personas están desaparecidas tras el naufragio de este viernes de una embarcación de migrantes en las costas de Libia, informaron supervivientes y guardacostas. Alrededor de 120 migrantes viajaban a bordo de la lancha neumática cuando ésta naufragó a seis kilómetros de las costas libias, afirmaron a la AFP varios supervivientes trasladados a la región de Almidivia, a 25 kilómetros al este de la capital, Trípoli. En total 16 personas han sido rescatadas, todas hombres jóvenes, constató un corresponsal de la AFP. La embarcación zarpó de madrugada de la ciudad costera libia de Garabuli, a unos 50 kilómetros al este de Trípoli, explicaron supervivientes a la AFP. Unas horas más tarde, se produjo una explosión a bordo y el motor prendió fuego. La embarcación empezó a arder y los migrantes intentaron aferrarse a una parte de la embarcación o a bidones de carburante que cayeron al agua. Según los guardacostas, varios pescadores los localizaron y alertaron a la marina, para miles de migrantes africanos, Libia es un país de destino y tránsito hacia las costas europeas. Los países miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo el viernes para crear plataformas de desembarco, para los migrantes, fuera de su territorio, e intentar así disuadir las travesías del Mediterráneo. Pero el mariscal libio Jalifa Haftar, que controla el este del país, rechazó cualquier presencia militar extranjera, en el sur, soaps pretexto de la lucha contra la inmigración clandestina. Ningún país se ha ofrecido por el momento a acoger estas plataformas. Marruecos ya anunció su oposición.